Hola mis estudiantes, me imagino que tenéis un tiempo muy agradable con sus familias, con mamá, papá, especialmente este día que fue Madras Day. Yo espero que hayan pasado un bonito y lindo hermoso día con la mamá, con el papá, con los hermanitos en casita, ¿no es cierto? Y ahora vamos a empezar una nueva semana con las actividades y la Teacher Selva en inglés, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a empezar con las actividades que tenemos para la unidad número 4. Y vamos a la página, estamos con el book, BIP, number 1, y vamos con la página 29, page number 21. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? El título dice My Toys, Mis Juguetes. Vamos a aprender un nuevo vocabulario acerca de los juguetes. A todos los niños les encantan los juguetes, ¿verdad? Entonces los vamos a aprender a decir en inglés. Y miramos acá, para nombrarlos en esta tienda, tenemos a Charlie y Ruby que han ido a la tienda, al Toy Store, a buscar algunos juguetes. El ventero ahí está mostrándole todo lo que pueden adquirir. Y vamos a ver inmediatamente. Repetimos, bike, doll, plane, car, teddy bear, computer game, train, ball, and kite. Esos son los juguetes que tenemos en esta tienda y también los vamos a contar. De nuevo, doll, one, two, three, four, dolls. Tenemos plane, one, two, three, four, five, six planes. Tenemos aquí algunas cartas, one, two, three, four, five cartas. Aquí tenemos un teddy bear, un big teddy bear, un osito de peluche grande. Aquí tenemos juegos de computadora, one, two, three juegos de computadora. Aquí tenemos un tren, un tren. And the balls, one, two, three, four, five, six, seven balls. Aquí tenemos un kite, un cometa. And a bike, una bicicleta. Muy bien, vamos a ir a la siguiente actividad. Y acá en el cuadernito, en la hoja de actividades, nos muestra el vocabulario que vamos a hacer en el cuadernito. Entonces dice, repetir el vocabulario una palabra por hoja. Tenemos aquí las mismas. Doll, ball, plane, car, kite, train, bike, teddy bear, computer game. No se olviden que en la parte superior del cuadernito ustedes hacen el dibujo en cinco líneas y lo demás es para repetir hasta abajo. Hacemos ese vocabulario en el siguiente orden, dice así. Ir al Picture Dictionary en la página 25, la parte de atrás del libro donde está en blanco y negro. Y repasar las palabras con lápiz rojo y colorear los juguetes. Vamos a ver esa página inmediatamente. El Activity Book, Page Number 25. Ahí está. Picture Dictionary Number 4. Como estamos en la unidad 4, también el diccionario en imágenes es número 4. Y tenemos aquí todas las palabras que vamos a hacer y escuchamos el audio. Transcript PD4, Picture Dictionary 4. Ball, bike, car, computer game, doll, kite, plane, teddy bear, train. Ok, entonces en esta página tenemos las palabritas debajo de cada imagen. Repasamos con el lápiz rojo. Ball, bike, car, computer game, doll, kite, plane, teddy bear and train. Luego de haber repasado lo coloreamos. Y vamos a ver acá que tenemos también, repetimos nuestro vocabulario que está a colores. Ball, bike, car, car, doll, this is a doll. Ball, then we have kite, kite, plane, plane, teddy bear, teddy bear, train, train. Fíjense que aquí tenemos los colores. El teddy bear es de color brown. El train tenemos negro y rojo. El kite aquí tiene dos colores, verde y rojo. Y el plane es rojo, rojo y rojo. Our car is light blue, the wheels are black, and the lights are yellow. The doll is color pink. In this part we have yellow, purple, the shoes are purple. You can copy this. The ball is red and yellow. And the bike is red, light blue, and black. Pueden copiar los colores de acá si ustedes desean para hacer su trabajito. Muy bien. Y vamos a la última parte. Nos fijamos que aquí terminaron nuestras actividades de la unidad. Bien chicos, que tengan una bonita semana. Trabajen el cuadernito, trabajen el librito en casita. Y no envíen todavía la tarea porque esto lo voy a pedir más adelante cuando terminemos la unidad. ¿Ok? Besitos, cuídense mucho.